amigos desde la ciudad de jupiter en el cuartel general de los miami marlins estamos con henderson alvarez una de las cartas en el picheo de este conjunto bienvenido a esta entrevista como te sientes a cómo está esa preparación para este año preparándome fuertemente para estar listo para la temporada y aportar un poquito más que la portera año pasado y preparando físicamente para estar listo henderson recuerdo claramente cuando hace aproximadamente cuatro años estando tú con el equipo de los azulejos del toronto nos encontramos o conversamos y había una actitud desde ese momento triunfadora en tu persona te preguntamos qué vas a hacer y me dicen a ganarme un puesto qué diferencia hay entre aquel henderson y el de hoy día con el equipo de miami mira yo le doy gracias a la gente de toronto por darme la oportunidad por abrirme las puertas en grandes ligas y demostrar lo que era henderson álvarez en ese momento esa oportunidad que me dieron porque esto fue una oportunidad que me dieron y gracias a que lo aproveché y mira y llegar aquí a los martín en miami este un equipo que hay mucho pelotero joven y un equipo que está desarrollando mucho pelotero y hoy en día estamos un poquito más fuerte y también hoy gracias a esta organización que han confiado mucho en mí y me han dado la oportunidad de abrir juego a nivel físico cuáles son los picheos que estás trabajando cuáles en que te estás concentrando para mejorar mira ahorita todo y no estoy trabajando en un picheo estoy trabajando solo localizar la bola bajita nada más y está saludable trabajando fuertes todos los días para estar saludable sólo le pido saludo a dios para para que para tener una temporada en 2015 en 2015 es claro que sí bueno muchas gracias henderson álvarez del equipo de miami marlins por supuesto para todos nuestros fanáticos en américa latina y